Guillermo Nimo nació en Buenos Aires el 22 de febrero de 1932. Era hijo único de una familia de clase media alta, y egresó de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini de Buenos Aires. Intentó ser futbolista jugando de arquero, y llegó a jugar en la reserva de Huracán. Pero le gustaba salir los fines de semana y llegaba a los partidos casi sin dormir, lo cual terminó minando sus posibilidades. Frustrada su carrera futbolística, empezó una carrera como árbitro en los años 60. Dirigió un total de 136 partidos entre 1965 y 1969. En la cancha era histriónico, tenía mucha personalidad, movía mucho las manos y tenía actitudes algo payasescas, pero alcanzó nivel internacional y dirigió muchos clásicos. Sin embargo, un partido cambiaría su trayectoria. En 1968 se jugaba un desempate por el campeonato nacional, entre River Plate y Vélez Arfield. En el área de Vélez y con el arquero vencido, el defensor Luis Gallo sacó una pelota en la línea con la mano, arrojándose como si fuera un guardabayas. El gol hubiera dado la victoria y el campeonato a River luego de 10 años sin títulos, pero al menos era un penal obvio y clarísimo. Pero Nimo, increíblemente, no cobró el penal y dejó seguir la jugada. El partido fue empate, y con ese resultado, Vélez salió campeón por primera vez en su historia, y todo River quedó con una bronca y una impotencia enormes ante lo que parecía un partido robado. Nimo dijo que simplemente había quedado tapado en la jugada y que no había visto la mano. Pero el escándalo no iba a quedar en la nada. Se empezó a especular que la AFA lo iba a despedir por las acusaciones de un supuesto arreglo. Ante la inminencia del despido, terminó renunciando él mismo al arbitraje. Pero él había tomado al gusto a la fama y al terminar su carrera arbitral no se resignaría al anonimato. Fue así que se propuso reinventarse, y claramente lo logró. En pocos años llegó a convertirse en uno de los personajes más emblemáticos y bizarros de la Argentina. Se transformó en comentarista y crítico de fútbol, participando en numerosos programas de televisión. Sus primeras apariciones fueron en Tangolería, conducido por Roberto Galán. Luego seguirían clásicos como Polémica en el fútbol, La noche del domingo, Tribuna Caliente, Polémica en el bar y El nieto de Don Mateo. En radio trabajó en múltiples emisoras, como Radio Colonia y La Red. Nimo era una máquina de facturar. Hacía publicidades y hasta actuó en cine. Se lo pudo ver en las películas Gran Valor, junto a Juan Carlos Calabró y en Esa maldita costilla, donde comparte una escena con la actriz española Rosy de Palma. Y probablemente cumplió un sueño cuando, en los años 80, llegó a actuar en teatros de revistas, al lado de figuras como José Marrone, Mario Zapag, Gogo Rojo, Noemí Alan, Carmen Barbieri, Luis Albinón y Adriana Brodsky. Se lo recuerda por los afiches en la calle Corrientes, en donde aparecía con la parte de arriba de un traje y con su mité inferior en ropa interior y portaligas. Confirmando su estatura de figura de culto, hasta los auténticos decadentes lo convocaron para que actuara en el videoclip del tema La guitarra. Su estilo era inimitable. Siempre de traje, fumando con una larga boquilla, lleno de anillos de oro, diamantes y joyas de gran tamaño, y con comentarios y críticas que eran siempre rimbombantes y exageradas. Hasta cuando se desplazaba en su auto llamaba la atención. Solía conducir un Mercedes Benz y en una época le había mandado a pintar una llamarada de fuego. Sus latiguillos eran famosos. La perla negra, la perla blanca, chic chic, excepcional y por lo menos así lo veo yo. Y los datos supuestamente se los pasaba a su amigo Pirincho, que en realidad no existía. Su estilo no dejaba indiferente a nadie. Le daba popularidad, pero a la vez le generaba el rechazo de muchos hinchas. Una vez, a la salida de una cancha, un grupo de simpatizantes lo fue a increpar, pero Nimo, sin dudar, metió la mano en su saco y extrajo una pistola. Los exacerbados hinchas se calmano rápidamente. Nimo tenía aportación legal de armas y siempre llevaba una consigo. Solterón empedernido, las diversiones de Nimo eran las carreras de caballos, donde era un fuerte apostador, y vivir la noche hasta altas horas. Pero en los últimos años de su vida, intentó sentar cabeza y hacer una vida sana. Ya con más de 70 años dejó de fumar, una adicción que lo acompañaba desde los 17. Y a los 75 años abandonó la soltería y se casó con una mujer llamada María, 35 años más joven que él. La hasta entonces anónima mujer lo acompañó a la televisión para aparecer en el programa de Susana Jiménez, pero luego nada más trascendió de la vida de la pareja. El 11 de enero de 2013, Nimo sufrió una descompostura en su casa y fue llevado de urgencia al sanatorio Tamendi. Se le practicó una geoplastía, pero su corazón se detuvo a las 6 de la mañana del 12 de enero. Guillermo Nimo tenía 80 años. Luego de toda una vida persiguiendo la fama de innumerables noches rodeado de estrellas, el entierro de Nimo fue lo contrario de lo que él hubiese querido. Apenas su viuda, la hija de esta y el enterrador estaban presentes en la cálida mañana de verano. Nadie más concurrió. A partir de ahí, el olvido absoluto. Como no tenía hijos ni hermanos, su único familiar era su viuda, única heredera de todos sus bienes, de la cual no se ha vuelto a saber. En 2022, un periodista que había sido su compañero en Radio Colonia descubrió que, en los 9 años que pasaron desde su muerte, nadie más volvió a visitar su tumba ni le hizo la más mínima mejora ni mantenimiento. Nimo está depositado en una tumba sin flores, sin césped y con una despintada cruz de madera que fue provista por el cementerio. Nunca le pusieron una lápida ni le hicieron el más mínimo arreglo. En casi 3.500 días desde su muerte, han pasado muchos cumpleaños, aniversarios y navidades, pero nadie se acercó a llevarle ni una flor. En seis meses se cumplirán diez años de su muerte, y si nadie lo reclama, como parece que inexorablemente sucederá, sus restos serán cremados y sus cenizas se arrojarán al osario común. Será un epílogo anónimo, solitario y desolador, para alguien que podía tolerar cualquier cosa, hasta que lo odiaran, pero nunca que lo ignoraran. Gracias. 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 Gracias.